La promoción y todo eso Igualmente en un ratito A ver si Como ya dijimos Ya estoy tranquilo ¿Cómo están? Hola Bienvenidos Ay es que estoy viendo Unas notificaciones de Whatsapp Oigan Hola, ahí está Bueno, ahí estaba Regina En el laberinto Estamos aquí en el 1, 2, 3, 4, 3 Venimos a Sanitizar Y pues a recordarle que hay promoción En el mes de Lo que resta de agosto Porque ya se va a acabar esta semana Ya las criaturas entran El 30 de De agosto ¿Cómo están? Hola Jesús Hola Giselle No veo Oigan, vean Esta es la promoción Bueno, ya lo que resta de agosto Ya es súper poquito Pero pueden separar Este ¿Sí verdad? Sí, para el año ¿Cuál año? Es para todo Separa tu fiesta durante el mes de agosto Ajá Para cualquier fecha del año Y para cualquier día Fiesta Ya saben que el aforo Está permitido el 30 Tenemos fiestas Paquetes de 50 invitados En 5,500 Y de 40 invitados En 4,800 Para Muchas gracias Araceli Mesa Por sus 75 estrellas Un beso Araceli Este ¿De dónde eres? Araceli No sé si Seas de aquí en Monterrey Y si ya conozcas el salón Un, dos, tres Por mí Oigan, bueno Pues ya contratamos El servicio de Satanización Ay, no Es Ya sé De sanitización ¿Quién está Sanitizando? ¿Quién está echando humo? Mi papá No Ninjarín 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 Ahí está No se está quemando el salón Estamos sanitizando Humberto Muchas gracias Un beso Estrada Oro Por sus 75 estrellas Vamos a acercarnos Un poco Me quité el cubrebocas Chicos Pero Aquí Andaba con él Me lo quité Para que Me leyeran Me leyeran los labios Aquí anda Ninjarín Pues ya Que ahorita No tenemos trabajo El día de hoy Pues Contrataron a Ninjarín Para sanitizar Todo el salón Así es Aguas Hay que hacerle de todo De Tows Ahorita Pues nosotros estamos descansando Pero Hay que sanitizar el salón Para que cuando nos contraten Este Ya Mucho Mucho aquí Ahí el laberinto El laberinto Para arriba Y cada Cada evento Pues Se sanitiza Se limpia Y todo Este Déjenme Les digo El teléfono Del salón Porque no No me lo sé Hola Saludos a todos Creo que alguien Me mandó Estrellas Saray López Hola Saray López Saludos Bendiciones Gracias por Sus 75 Este Yukis Este El teléfono Es 8131431046 8131431046 Y el whatsapp Está 8131418550 Va de nuevo 8131418550 O mejor no batallen Mejor métanse a la página De 123xme Del salón Y ahí piden todos los informes Oigan Ya perdimos el clima Pero A uno Se Llena Parece que se está quemando El salón Se está quemando El salón Estamos sanitizando Sanitizando Es la máquina No es la máquina De humo de Bull Rider No No Este es Bimbomba ¿Dónde está Bimbomba Ninjarin? ¿Dónde bailan? Acá A ver Baila Como ellos Allá Súbete Ah Te da miedo la máquina No mi amor No puede dar miedo Porque Con eso Eliminamos El COVID El virus ¿Dónde? Gracias Lucero Rodríguez Por sus 75 estrellas Trinidad Mesa 75 estrellas También Muchas gracias Bendiciones Gracias por el apoyo Estelar Por las estrellas ¿Verdad? Aquí está el área De Xbox Ya la va a sanitizar Ninjarin ¿La vas a satanizar? Tan, 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 tan Y acá bueno Les voy Acá es pues donde Están todos los shows ¿Verdad? Cuando llegan Y nos cambiamos Aquí También viene Ninjarin ¿Me echas el humo? No, mami No, pero no es toxico No hace nada Pues ya sé que no Pero Me calo un poco En la nariz Hola Rebeca Rebeca Lizbeth Sausedo Rodríguez Gracias por sus 75 estrellas Gracias chicos Les mando un beso a todos Mande ¿Quién le manda estrellas a Reggie? Hola Manda Baila mamá José Manuel Saludos Te mando 40 estrellas José Manuel Cruz Y saltamos pa'lante Dice en frente de Chivilinco Es una placita En la planta alta Se llama Un dos tres por mí Sí, aquí está Déjenme les enseño ¿Dónde? 50 estrellas Alex Lowstown No No sé si dije bien tu apellido Aquí está el HIV Y enfrente Es Es la plaza forum Lincoln Aquí en el tercer piso estamos Mande Sí Dice Pati Montoya Muchas gracias por sus 75 estrellas Adolfo Romero También 75 estrellas Gracias Ya se bajó la La niña Que estaba haciendo el show No aguanta Nada La morrilla Ay no hombre Ya se ve todo aquí Todo humeante Se veía con todo Mucho humo El salón No vayan a Déjenme No vayan a pensar Que es la pantalla Ya vieron Con la conexión Tiki 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 A ver Déjenme ver A ver si Luis Herrera Gracias por sus 75 estrellukis Ahí está bailando Regi De nuevo Y saltando pa'lante Pa'lante Y saltando pa'lante Mande Ahí salen Bimbomba La linda Ahí salen De ahí ¿Y qué hacen? Bailando ¿Y qué hacen? Bailando ¿Están bailando? No Oye ¿Y mi yarini Bimbomba ¿Se dan besitos? No ¿No? ¿A que no? No No Oye Di Di Buenas Salúdalos Buenas Buenas Hola ¿Qué llamas? ¿Qué llamas? Nos hicimos Bica Vamos a Deliciosa Yo bebo Yo bebo Mamá ¿Me siento? Mamá ¿Qué? No Ese Me chupa Meninos No sé por qué le agregar Esa palabra Oye ¿Dónde está mi cubrebocas? Acá Así Póntelo Ninjarín Ninjarín está sanitizando ahora El área de laberinto Y la entrada Ya sanitizó El ego El ego El ego de él No La casita de legos La casita de superhéroes Y la casita de princesas Oigan Este Bueno Pues si quieren más información Métanse a la página De un dos tres por mí Y Ahí va a estar una chica Amablemente contestándole Para todos Diana Vázquez Gracias por sus 75 estrellas Oigan Si se me pasa alguno Avísenme Avísenme Ven Ninjarín ¿Qué estás haciendo? ¿Como cuánto cobras Sataniz? Siempre quiero decir Satanizar Sanitización Sí Ahorita solamente Traigo servicio aquí Exclusivo Cuando nos trae por mí Para darle El ¿Cómo se dice? La confianza Que todos Van a estar bien Ya le recordaste La promoción Y los teléfonos 81 41, 31, 41, 43, 10, 46 Estamos ¿Dónde estamos? Ya En el salón Sí O sea Ubicados en Avenida Lincoln Esquina con Real de Cumbres Frente al HB Así es Saludos a Mateo y Adri Sí Déjame les pongo tantito ¿Qué? ¿Te cansaste? Chiquillo Creo que se cansó el hombre Sí, se ven No, no Se ven Sí Mira, mira Ya ¿Dónde? Ya ¿Dónde? Pues sí Es que todo está humeante aquí Miren, miren Cómo se me parece neblina ¿Ya viste? Sí Atrás Qué bonito se ve No, la verdad no Deja que se baje Y ya se ve bien bonito el salón La verdad Pero no tiene nada malo eso Tenemos Ah, pero se baja O sea, no se queda así No se queda Aparte no es tóxico No pasa nada Mira cómo El único tóxico aquí Es niñarín Es cierto La verdad Es cierto Acá está la máquina Sanitizadora Y el líquido Aquí está el líquido ¿El líquido amniótico? No, el líquido sanitizante Tenemos la charla A la muchacha A la muchacha A la muchacha Le vas a echar Pero iba con ese no ¿Para qué le pones más? Yo creo que con ese Se alcanza Yo digo Yo digo Ay, yo digo Que se salga la chica Ahí viene Espérame, espérame No, ojalá Oigan, hombre Bueno En la estufa A ver No Así Así Poquito Vaya poquito en poquito Oiga, ¿dónde puedo ¿Dónde puedo pedir su Recomendación? O a lo mejor Es porque le falta más Líquido Pues no sé Pero tú me dijiste Que con ese Bueno 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 Para que vean Que era otro chico Vestido de ti Ahí va Niñarín Nos va a enseñar Yona Femio Te está apoyando Porque te envió 75 estrellas Porque se la está Curando de ti 10 estrellas Daniela González Oli ¿Sí le sabes? Sí Dicen ¿Dónde puedo conseguir El vestuario Para mi niña? En La página de Ninjarín Y Bimbomba Oficial Sí, es cierto En la página de Bimbomba Y Ninjarín Ninjarín Y Bimbomba Oficial Es Ninjarín Primero Bimbomba Oficial Claro Acá está el logo Muy feliz Ahí va Y se escucha Pues es que no Que él le sabía Oiga ¿Cómo le hizo? Y no se le tiene Que picar ahí No No Bueno Por mi Tres Sí Sí Bueno Bueno Ninjarín Má 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 ¿Qué vas a estar? Checando Mensajes Y Todo Ay Adivina qué Daniela González Es muy pro Porque envió Trescientas estrellas Gracias Daniela González aquí viéndolos como siempre desde Oklahoma muchas gracias ¿viene a contratar a usted señorita? no, yo no, yo nada más estoy aquí de emisora de emisora, transmisora de Facebook ah, de Facebook sí, pero igual y me interesó una fecha ¿qué fecha quieren? quiero el 30 de febrero 30 de febrero sí lo tenemos ¿a poco? ay, qué raro porque en todos los salones que he pasado por aquí ¿no me dicen que no hay? no, porque el 30 de febrero no existe ¿cómo? se acaba hasta el 28 de febrero ¿a poco sí? todo sea por el peso por vender la fecha ok la comida la comida los juegos esto de la niña sí, gracias Teresita Lara Leija por sus 75 estrellas le está gustando como da la info también, oiga, y para 50 personas no tiene una promo ahorita claro que sí, ahorita tenemos la promoción para 50 personas ¿verdad que sí? 5500 5500 para 50 personas ay, pero sabí que es que como que no me confirman 10 no me confirman para 40, ¿cuántas? 40 personas tenemos 4,800 4,800 ay, oiga no creo que yo no lo sé como que estoy viendo a ver si viene gente ah, ok para 40 personas 4,800 ok y para 50 ¿y puedo separar para diciembre? claro que sí ¿con cuánto se separa? se separa con 1500 pesos ay, qué barato, oiga ¿y puedo ir pagando como yo pueda? como usted pueda solamente tiene que estar liquidado ¿tienes que estar liquidado? 15 días sí, 12 semanas 12 semanas antes de semana súper bien ¿y cómo puede ser el pago? ¿puedo venir? ¿transferencia? ¿o cómo? puede venir puede venir o transferencia o transferencia ah, muy bien oiga, ¿y transferencia de glúteo o no? no, no, no solamente de peso ok transferencia o puede venir las instalaciones ya me la descompusiste niña a la mejor es ese porque ese está muy cargado ese a veces no jala mira ¿qué es? ahí sí está cargado ahí sí está cargado oye, dice Rogelio Rojas que bien caro que bien caro sí ¿va a estar caro? dice que bien caro nombre pero ¿qué te incluye? ¿te incluye? pastel pastel piñata piñata y tres horas de salón merienda tres horas de salón merienda chilido 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 fotografía fotografía la foto los centros de mesa ya no se preocupan por nada ¿verdad? ya nada más tienen las puras bolsitas y el festejado así es y ya y ya oye ¿cuál caro? ¿cuál caro? ¿cuál caro? ¿cuál caro? no podemos decir eso porque a lo mejor el manual de la uno nos va a dejar vamos a hacer la posada para 50 personas pura familia estamos respetando el 30% muy bien que nos está ganando el sector salud ok que nos vamos a ir de la máquina la enseñanza la máquina oye mandale un saludo a Dulce Medeles saludo a Dulce Medeles desde Mission Texas Mission Texas saludos bueno nos esperamos aquí en el salón unos tres por mí ok para que hagan su fiesta más de 50 personas son 40 personas ok porque tenemos promesión y ya se va a acabar la promoción el o sea el 30 o es 31 tiene 30 o 31 donde está el calendario 31 creo si 30 ok bueno ya entonces el el a final de agosto ya se acaba la promoción verdad si ok bueno ahora si diles bye déjame checar la máquina porque ya no jalo ya no jalo diles adiós mamita adiós diles bye les mando un beso adiós adiós